A Baracoa me voy A Baracoa me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy En el lejano confín Se escuchó la voz de un son En el lejano confín Se escuchó la voz de un son Todos dicen que es machín Quien hizo la inspiración Todos dicen que es machín Quien hizo la inspiración A Baracoa me voy Aunque no haya carretera Aunque no haya carretera A Baracoa me voy Yo me voy con Doña Inés Es una negra bretera Yo me voy con Doña Inés Que es una negra bretera Y aunque no haya carretera Con ella me voy